Porque con Rich Holland aquí se le complica la situación aún más. Pero bueno, aquí están dos europeos para el mundo buscando la misma oportunidad en el camino a Money in the Bank. Se conocen muy bien, por ahí algo que acaba de sacar, Sheamus sabe lo que es tener ese maletín con el contrato de Money in the Bank, lo conoce muy bien, lo que se puede hacer con él, lo hizo. Más sin embargo, Drew McIntyre, no, será que esta es su noche y ni hablar de lo que puede ser Money in the Bank. Ahí está con derecha, derecha la cara, otra más. Oye, ahora el estómago tiene más. El árbitro le grita, pero no le hace caso, lo llevan al esquinero y ahora es Drew McIntyre quien se sirve. Solito rascatecite, pica, derecha otra vez arriba, arriba, desquitándose Drew McIntyre, también ladrándole al árbitro porque no lo deja accionar. Pero ahora la patada, espalda baja, ahora un mazazo a la espalda alta. Y Butch mirando de cerquita, esto puede ser peligro para el guerrero escocés que se lanza con un lazazo. ¡Qué manera de llevar a la lona a Sheamus! Ahora lo toman por la cabeza y le presentan de cerquita al esquinero superior. Lo detienen y rascatecite pica otra vez. Parece que el pecho de Sheamus va a salir de aquí luciendo como su cabello. No, ya no parece, ahora es un hecho familia. Le van a poner el pecho colorado como el pelo. Pero se desquita, se defiende, ahora lo llevan a las cuerdas. Látigo Irlanda, rebote y tacleada. Llevando a la lona Drew McIntyre, peligroso Sheamus, lo conocemos muy bien. Y más unido a Butchie. Pero Michinoku Driver, directo a la lona. Uno, dos. ¡Uh! Y ahí está. De eso se trata de mirar ese maletín. El maletín verde para los caballeros, el maletín blanco para las féminas. Que habrán de subir una escalera, tomar ese maletín en el evento Money in the Bank. ¿Quién lo logrará? Y por ahora quienes lograrán clasificar a las cuerdas, pero Patadón se desquita. Ahora va a llevarlo para afuera, te vas a volar pajarito, pero no, se detiene. Ahora el estómago lo va a ablandar como sea, ese estilo rudo el de Sheamus. Y esto es clásico. En el dueño de la patada irlandesa. Uno, dos, tres, cuatro. Parece que muy temprano en el combate. Drew McIntyre no soporta eso y ahora antebrazo limpio, o a codazo más bien, se sale con la suya. Uno, dos, tres. Y la rapidez. No, 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 no. Esto es humillante para Sheamus. Se los regaló toditos. ¡Wow! Revertirle la situación dándole una cucharada de su propia medicina. Y ahora, ¡ay! Estaba cantando lo que iba a hacer, pero Butch lo distrae. Uh, directo a la espina dorsal completa en el poste. Y ahora Drew McIntyre cantaba una movida, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Su ruido blanco! ¡Ruido blanco ahí en el borde! ¡Auch! Y hemos regresado a la acción en vivo aquí en Friday Night SmackDown. Gracias, familia, por estar con nosotros aquí esta noche. Y esto es un combate clasificatorio a tres semanas de mañana desde Las Vegas. Era Money in the Bank. Esto es un combate más que físico. No esperábamos menos entre estos dos. De contra de una, solo uno. ¡Dos! ¡Ah, ah! Pero diciendo, no, 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 ningún, ningún, no te vistas que no vas. Hubo un ruido blanco al borde del cuadrilátero que cambió por completo el progreso de este combate. Ahora, y eso hay que darle también la asistencia a ese individuo que pueden ver ahí, a Butch. Butchie. Le dice de cariño, Sheamus. Si es que se le puede demostrar cariño a un hombre tan desatado como Butch. Pero bueno, mejor lo dejo ahí. Que le demuestren cariño, si es que eso es cariño. Y a ver, ahora el rodillazo directo al estómago de un Drew McIntyre. Lo llevan. ¡No! Decide él plantarse. Y se impone con un tremendo lazo estático llevando a la lona a Sheamus. Le ha llegado el momento a Drew McIntyre. Se cansó de recibir golpes. ¡Y ahora! ¡Qué manera de lanzar! ¡Hacerlo McIntyre! El tipo de acción que necesita hacer no es solo fuerza, es la rapidez en el guerrero escocés. Y ahora de estómago contra estómago y lanzándolo al otro lado del ring. ¡Para ahora! Una destroza cuellos desnucadora rapidita. Y se toma el tiempo para descansar e igual ponerse de pie. No puedo dejar de impresionarme cada vez que lo veo. Como si fuera un ninja, un individuo de ese tamaño y peso. Por favor. Y ahora lo buscaba. ¡Oh! 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 Oye, el codazo directo al rostro ahí. Pero ahí está el bombazo. ¡Ah! Y lo dije. ¡Uno, dos! ¡Sí! Después de destrozarle la espina dorsal, quiere llevarse un 1-2-3, pero va a necesitar un poco más. Y eso es mirando todo el tiempo el maletín. No le quita los ojos de encima. Sabe lo que significa y que lo necesita. ¿Será esta la noche? ¿Será que clasifica? Porque esto es solo clasificar. Luego hay que bajarse. Money in the Bank para tomar ese maletín. Un beso escocés de McIntyre. Ahí al estómago. Lo doblegan. ¡Oh sí! ¡Oh sí! DDT y uno, dos. Lo entiendo. Frustrado y más que frustrado, sorprendido. Dale a DDT. Le quedó perfecta. Y cómo le ponía igual las tijeras en la cintura para usar su peso para estrellarla más fuerte contra la lona. Se lució Sheamus. Pero lo siento muchachito, no fue suficiente. Y no es que está recibiendo mucho amor necesariamente aquí esta noche Sheamus. El universo con Drew McIntyre. Que ahora le regala tremenda derecha allá en lo alto. Y ahora otra y otra. Con la mano derecha ya sea machetazo o derechazo a la cara. Defendiéndose Drew McIntyre ahora subiendo. Se van por los cielos buscando altura. ¡Wow! Y lo monta en sus hombros. ¡Qué! Oye, sacando una jugada del libro de jugadas de Sheamus y un... ¡Oh! Y esto fue el ruido escocés. ¿Qué fue? Su propia versión del ruido blanco. Pero miren esto. ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! No, 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 no. El impacto de eso hasta Butch salió brincando allá afuera del ring. En el ringside. Y ahora lo está cantando. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Y no llega la Claymore. No llega la Claymore. Pero sí una rodilla corrediza de Sheamus. Vamos con el uno, dos, tres, casi, casi medidísimos los dos. Utilizando su fuerza. Como se conocen también, están tratando de sorprenderse y lo han logrado en más de una ocasión. Miren ese tres, dos, uno. Jurábamos que venía la famosa Claymore de Drew McIntyre, pero lo reciben con un rodillón. Y el recordatorio siempre presente de que esto se trata de Money in the Bank, de la gran oportunidad titular posible al tomar ese maletín de Money in the Bank. Pero está bastante disminuido. Drew McIntyre, será la noche de Sheamus. ¿Saben lo que viene después de esto? Buscando su patada irlandesa. La tiene que ver. ¡No! ¡Uh! Y ahora sí con la navaja. ¡Ay, uno, dos! Bombazo tipo navajita. Y la verdad es que han estado más que medidos. ¡Qué bombazo, mi hermano! Ahora le exige que se ponga en pie. Pero ya buscó la Claymore una vez y no lo logró. El impacto fue sólido de esto. ¡Sólido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero es Butch quien se la lleva! ¡Eeeeh! Enviando a McIntyre ahora afuera. Luego de que la Claymore, entre comillas, la desperdició en Butch. Por lo menos lo sacó del camino para que no siga interviniendo aquí. Pero a ver. Buscando altura. Arriesgado. Sobre todo en un momento tan álgido del combate. ¡Pero se lanza! Desde la tercera, más de 260 libras. Y este hombre se pone a volar aquí. Increíble acción. Pero ahora la cuenta por tres. La cuenta por cuatro. A ver cuál de los dos puede más. De estómago contra estómago. Y lo lanza. Con un tremendo suplex. Y por si acaso se llevó un regalito en forma de una silla. No, 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 no. Así no ganas. Así no ganas. Pero... ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora... Pero entonces aquí, ¿qué pasó? ¿Cuál de los dos está descalificado? Porque ambos dos en dúo al unísono y a la misma vez dieron los silletazos. Yo estoy confundidísimo aquí. No me hagan esto. Pero... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Pero... ¿Y aquí qué?